Mala estrategia tirar la piedra y esconder la mano. Gonzalo Fósil. Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo. Al realizar su recorrido de campaña por el fraccionamiento multi-80 y las colonias Espejo y 2, Gonzalo Fósil, candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, convivió con los vecinos de esta parte de la ciudad, a quienes les comentó que para combatir la delincuencia, propone que en su administración habrán cámaras de vigilancia, policía secreta y un programa de vecinos vigilantes. Con ello se va a detectar a quienes dañan a los ciudadanos que se dedican al trabajo honesto. Queremos una ciudadanía más participativa, porque es más fácil entre todos, puntualizó. Posteriormente en entrevista a un diario local, el candidato panista expuso que en apoyo a las microempresas del municipio, impulsará un fondo de avales, con los que se obtendrán recursos para invertir en su crecimiento. De igual manera se subsidiarán las tasas de intereses a quienes sean puntuales en sus pagos crediticios. A pregunta expresa, el abanderado panista denunció el robo de lonas de su campaña, a través de un grupo de personas allegadas al ayuntamiento, que se dedican a quitar las lonas después de los recorridos, llegando incluso a ofrecer 500 pesos para sustituirlas por las del PRI. Dijo además que existe asedio policíaco a la hora de colgar su propaganda. Recordó que además del derroche publicitario, el PRI utiliza la estructura de los delegados hasta para hacer campaña obligatoria en las escuelas primarias. Dijo Fósil Pérez que quienes piden campañas de paz y respeto deben dar el ejemplo es mala estrategia tirar la piedra y esconder la mano. Remarcó que no se vale hacer oídos sordos a la grave problemática, por la que atraviesa el municipio de Centro, gracias a las malas administraciones del PRI. Sostuvo el candidato del PAN que es muy cómodo decir que se tiene respaldo popular cuando por el contrario hay tanto descontento y reclamo de la población, eso lo palpamos a diario en nuestros recorridos, allá ellos que se engañan solos. Al final expuso que decir la verdad no es atacar a nadie. Además la guerra sucia tiene su origen en el mismo PRI, por sus mecanismos poco claros en la elección de sus candidatos y no de parte de quienes compiten en buena ley. Pidió no confundir a la sociedad con falsas voces políticas.